200 metros, arranca en largada pareja, muy buena la salida de inmediato por la parte central Panzer Barcelona y por dentro viene Don Lucas a pelear por el primer lugar la lucha entre Don Lucas que viene por dentro y Panzer Barcelona que ataca por la parte exterior cuando están girando la primera curva, domina Panzer Barcelona al ejemplar Don Lucas en el tercer lugar viene avanzando Jorge Zeta en el cuarto relámpago de oro en el quinto lugar aparece amigo Julio, del primero al último puesto hay solamente 6 cuerpos cuando ingresan así a la recta de enfrente, 23 segundos y 3 quintos los primeros 400 metros, Coparsac, temporada oficial del año 2016 domina la prueba Panzer Barcelona, sacó ventaja de 4 cuerpos y medio sobre Don Lucas que aparece segundo mientras tanto Jorge Zeta avanza desde el tercero, corre a 5 del puntero en el cuarto lugar viene avanzando por la parte interior relámpago de oro y por fuera lo hace amigo Julio, del primero al último lugar hay solamente 11 cuerpos en plena recta de enfrente en 47-1 los primeros 800 metros, Panzer Barcelona, Don Lucas, pasa Don Lucas a dominar la prueba y se lanza Jorge Zeta, el campeón viene a la carga por la parte exterior de la pista domina Don Lucas, se lanza Jorge Zeta, en el tercer lugar aparece el ejemplar Panzer Barcelona en el cuarto relámpago de oro y amigo Julio aparece en la última posición Don Lucas con ventaja sobre Jorge Zeta, de unos 3 cuerpos cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, Don Lucas dominando la Coparsac de 2016 insiste por la parte interior Jorge Zeta, Don Lucas sin embargo se mantiene en la delantera insiste Jorge Zeta y también Panzer Barcelona, trata de volver a la pelea sin embargo el caballo Don Lucas se crece en la delantera Don Lucas dominando la Coparsac de 2016 insiste Panzer Barcelona, presten la punta Don Lucas les gana Don Lucas, ganó Don Lucas segundo Panzer Barcelona en el tercero Jorge Zeta, en el cuarto relámpago de oro en el quinto puesto, amigo Julio, correron 5 Don Lucas 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 Don Lucas